y bueno pedrín se viene partido de la u de chile contra la calera no sé por qué sino despidió ese vídeo el ricardo no es un niño mongolito chileno lo que no le pidas muchas cosas de ese güey ese morro pide nomás pura pendejada lo que ese partido va a estar bien culero otra vez pinches partidos aburridos de la liga chilena vale verga pero gracias por su donación a huevo pinche ricardito homosexual que quede con la ribeiro que quede con la ribeiro ese niño joto y como que andas enojado con el ricardo no nombre yo lo respeto mucho bueno vemos a este universidad de chile de paul él dijo que de paul pero mis huevos marcelo morales arias gonzález andía moya espinosa ya no alcance a ver la concha de su hermana pero bueno juega la ribeiro que es lo importante para ricardo no y vemos a la unión la calera que sale con martín arias garcía hoyán del vilches fernández castellani valencia valdivia miemberg vilches y el otro cabrón ya juega valdivia pedrito yo pensé que sería en méxico ese güey anduvo en el mazapán nada bueno primón en morelia que ni jugaba y luego en el mazapán es que ya está rucolo que ya no lo arma acá ni ve ni siquiera circular aquí en esta pinche liga amateur pues bueno ya arrancó el partido pedrito esperemos que el partido esté bueno no como la otra vez que el clásico chileno estuvo bien culero no hubo goles no hubo nada interesante vamos a ver si el partido de contra la calera está un poco mejor quién sabe por qué quiere un partido contra la calera el ricardito ya te dije está pendejito pues bueno ahí viene moya tocando con aránguiz esperemos que aparezca la ribey para que ricardito se moje se le haga agua el ojete lo que se le haga agua ahí viene enríquez puede meter el centro y viene larry y el arquero aparece pedrito buen intento de la u de chile la ribey recibió el centro y cabeció pero viene el arquero apareció ay pinche lo que con tus rímitas somos sexuales sin a tu madre ahí atrás vemos colbet sabe qué chingos será esa publicidad no sé qué verga sea colbet ahí viene espinosa se da la vuelta toca con este que es gonzález gonzález para arias arias con gonzález otra vez no sé con quien chingos tocó pero bien en la u de chile tocando la pelota otra vez marcelo morales marcelo se da la vuelta y toca con arias arias que controla ahí viene la u meten el cambio de juego buscando aránguiz vamos a ver si llega el pase va muy largo va a llegar la defensa antes que el jugador ofensivo de la u de chile balón para el arquero martín arias toca con bilches bilches para garcía garcía que mete el balón con winberg o como se produce pinche nombre mamón oyan oyan edel no me jodas estos pases en la liga mundial pederito ahora sí garcía oyan edel de nueva forma oyan edel que mete el balón ahí para valdivia valdivia que decimos crack no bueno y ojito con valdivia ya la termina perdiendo balón con arias espinosa marcelo morales sandoval de nueva forma ahora viene marcelo marcelo que toca y con este que es sandoval el partido pues aburridón como siempre liga mateo ojito con larry le podía pegar y bueno luego metieron este cambio de juego muy largo me parece no alcanza a llegar el jugador aránguiz y esto ya se va en saque de manos y está por terminar pedrito el primer tiempo ya hemos visto un partido medio malón por lo menos larry bay intentó no pues sí ya con eso ricardito se moja un poquito vamos a ver ya termina el encuentro pedrín partido muy feo como siempre lo que como siempre partido chilenos asquerosos pinche ricardito pide mejores vídeos pide mejores vídeos puto y que no sea de full guys de siquiera de rock and lee de rock and lee o de residen y si me gusta no sé otro juego que tenga lo que un juego así chingón que hostia no es lo que usted ya sabes pedir no mames pues sí pero así de los nuevos que has comprado cuál pues no es nuevo por porque pues ya lo tenía pero compré la actualización el a director scott de de del gozo su cima pero bueno eso no es nuevo ah y antes de ese cual jugaste que se llama vampir que que ya lo tenía desde hace mucho tiempo porque lo regalaron en plus está muy está chidillo no para ser gratis o sea porque me llegó gratis evidentemente haciendo plus pues está bueno ah y antes de ese que jugaste creo que jugué resident evil revelations el uno porque nunca lo había jugado pedrín ya ven que se salió en playstation 3 y en play 3 casi no compré juegos y ya pues apenas lo compré no la versión de play 4 que pues por recontratibilidad lo jugué en mi play 5 pedrín ah y antes del resident ese cual jugaste pues otro resident pedrito más viejo aún de los clásicos el cod verónica pedrín resident evil cod verónica con claire redfield con gráficos de playstation 2 en una pantalla gigantesca pues hay todo fedor no mames lo que juegas puro pinche juego viejo de tala verga no has comprado nuevos o que no los nuevos que compré fue el 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 rata y chatarra como dice el calvo imbécil de sacil o sea el rachdan clan lo platiné incluso y antes de ese creo que fue el returnal no recuerdo muy bien el returnal suena como que si me gustaría pues si te gustaría pero te imputarías cada vez que te matan obvio como debe de ser bueno ya dale pedrín es que andaba viendo a ver para las opciones para las opciones el returnal yo lo he visto gameplay si se ve chingón y luego dicen que el control se siente bien verga si 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 el returnal yo creo que es el juego que más utiliza el dual sense obviamente por debajo del astro es playroom pero bueno o sea de los que no son de team más hobby yo creo que si es el que más lo utiliza que vibra un montón hasta el buxnax también lo vibraba chido no eh ya huevo pide buxnax bicardito ese es un juegazo en los que ya ni me acuerdo que en que me quedé y a ver si no borré tu partida pedrín pero ya dale pues ahí voy este partido feo ¿verdad? esta mejor platicar de videojuegos que tu pinche partido Ricardo pinche partido de mierda ya tranquilo pedrín lo bueno que ya acabamos los videos de todos los pinches de todos los pinches miembros ¿verdad? pues si los directos de full guys los videos de Ricardito y de Damián ojito del centro aunque el Damián estuvo bien el Real Madrid contra el Barça que intento de la U de Chile pero facilito directo a las manos de Martín Arias ahí viene el despeje buscando a Rivero ojito ahí viene Moya Moya con Arias Arias para Andía Andía mete el balón largo buscando a González que ya está como delantero ojito con González la clava viene González 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 ¡Gol! ¡Gol de González! Pedrito se fue como delantero como en el partido del clásico nomás que aquí si hubo resultados Pedrín ¡Ah huevo! mejor que el Arribelle ese pinche muerto González se mueve mejor y controló como crack y la definición donde la arribé y no pudo meterla cuando la tuvo ¿qué es mejor González que la arribé Ricardito? ¡Qué chingas a tu madre! la publicidad atrás expert ¿qué marca chilena es esa? hay que preguntarle a Ricardito ¿qué marca chilena son esas culeras? que no se sabe aquí no conocemos ninguna marca de esas culeras ¿ah? Rexona sí bueno Rexona sí que no te abandona ¿no? ajá pues ya entró Vargas no es el Vargas de Tigres que está en Brasil es otro otro probablemente más matraca ahí viene Vargas tocando con Vilches Vilches para Valdivia Valdivia que toca con Rivero Rivero termina perdiendo la pelota ahí viene balón para Joaquín Larrivey Larrivey que intentaba hacer pared y bueno terminan tocándose el otro pero fue muy largo el pase también sus compañeros no le han puesto tanto pase a Larry en esta oportunidad me parece que lo mejor hubiera sido regresarla de primera pero se la tocó con otro compañero ahí viene Rivero Rivero que pierde la pelota ahí viene Enríquez de nueva forma este es el delantero Enríquez toca bien ojito esto es de peligro viene Enríquez le rebota la pelota parecía que le podía caer a Joaquín pero no le cayó Fernández Vargas toca Vilches Vilches para Huembero como se pronuncia pinche nombre Mamón Oya Nedel otro pinche nombre Mamador Vilches ahí viene Valdivia ojito con eso se quedó una calidad tremenda ya está anciano pero tiene una calidad que te cagas Joaquín Larrivey otro anciano que bueno le está yendo bien en la liga chilena no pinche jugador fracasado le va porque es amateur cheliga mierdera ojito el centro ojito el centro y bueno esta vez no la pudo clavar el defensor pero Madrid era su doblete de mostrar que era mejor que Larrivey pues ha estado atento este defensor anda con todo buscando los goles quiere quiere preñar quiere preñar doble ya se va a terminar el partido se vienen otros campos Fernández se va entre Ramírez por parte de la calera ahí viene Vilches ¿por qué pidió este partido Ricardito? Pedrín le preguntaste no pues bueno está medio raro este pedo ojito que ya le andaban tocando otra vez al defensor que está más peligroso está jugando como delantero totalmente obvio si es mejor que Larrivey pues que se quede ahí ahí viene Arias aparte no ha llegado prácticamente nada a la calera al equipo chileno bueno de la U de Chile no lo ha preocupado ni un poquito ahí viene Enrique ahí puede tocar con Larry Larry que tiene ahí al defensor al número 4 el goleador mejor tocó con Aranguis quieren buscar que les entren vamos a ver ahí viene el centro peligroso buscando a Joaquín Joaquín que intenta recentrar para Enrique ya termina el partido Pedrito pues todavía no lo pita el árbitro pero el tiempo ya se acabó y hasta cambio hacen o ya Nidel se va y entra González pues ya el tiempo ya está de más Pedrín ya tiene que terminar pues parece que va a seguir la jugada el árbitro dice una más no hay pex ahí viene Moya Moya toca Carandía el árbitro ya agregó como 4 minutos ya van como 5 minutos de más hijo de perra está loco el árbitro está loco el árbitro Pedrito ya van 6 minutos y ojito que viene el séptimo ahí viene el cabezazo y agregaron bueno ya llegamos al 100 pero por el amor de Dios árbitro loco agregó 8 minutos de más sí 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 agregó 8 minutos más de los que habían dicho que iban a agregar árbitro loquísimo pero bueno ganó ganó la U de Chile de Ricardito con gol del defensor González que terminó siendo mejor definidor que Larry en este encuentro pues sí cualquier cabrón futbolista es mejor que ese pinche argentino desviado pinche Ricardito que se vaya de la verga qué bueno que ya terminaron sus vídeos pinche Ricardo pide algo bueno pide returna a la web imagínate imagínate un directito de returna ay wey lo malo es que ya ya no ya no está tan de moda el returna el returna pues fue pues la moda cuando salió obviamente porque es un buen juego definitivamente pero tampoco es un un juego top de playstation o sea así lo es tiene muy buena calidad pero me refiero en cuanto a presupuesto en cuanto a publicidad no es un juego tan conocido es un doble A de una muy buena calidad como dijimos pues los los controles el DualSense se aprovecha se aprovecha muy bien pero pero si Pedrín yo creo que ya no va a pegar tanto el returna pero bueno igual estaría interesante verte jugar ese juego seguramente las emputadas de parte tuya no van a faltar ah wey voy a aventar el pinche control a la tele este chingo tu tele a 4K tu pinche control que vale como dos mil pesos y pues te quedas sin jugar playstation porque ya no vas a tener ni tela ni control no Lucky seas pendejo pinche enano obviamente es broma Lucky yo sé que si hago eso pues ya no salgo vivo de tu pinche casa jodida pinche anciano de mierda pero bueno pues ya está el pinche video mierdero ahí está Ricardito tus pinches videos ya fueron saciados ahí si quieres remuevas nomás para que te siga insultando como miembro del canal y patrón que irónico que a uno de nuestros miembros más más chingones en el aspecto de las donaciones como es Ricardito y Damián les tienes tanta mierda es que yo le tiro mierda a la gente que me cae bien en Lucky por eso a mis novias les pego como Rinalgon tienes novia no pero a las que he tenido me las madreo por eso te dejan no hombre hasta les gusta dice pégame Pedrito pégame ok bueno ya nos vamos amigos esperemos les haya gustado el video no sé por qué Pedrín no le preguntó al Ricardito sobre este juego que está medio raro la calera que equipo es ese ni lo conocía la verdad pero bueno ahí están tus videos Ricardo dejen su like si les gustó el video a pesar de que sean equipos que no frecuentamos jugar ni conocer los mexicanos pero bueno y apóyenos con las membresías del canal si pueden para que también puedan pedir sus videitos claro esa tiene que ser la más cara y obviamente está cabrón pero bueno igual el Pedrito juega con muchas suscriptores que ni siquiera tendrán que jugar con ellos de hecho la membresía de patrones poder jugar con nosotros y aquí juegan conmigo gente de meca que ni siquiera es miembro ratiz ya de perdida esos cabrones se aprovechan a huevo que si hay un vato que sea miembro como el Damiancitos obviamente va a tener un lugar asegurado lástima que el culo ya ni quiere jugar Rocket siempre le digo métete y nunca se mete el wey pues quién sabe a lo mejor no tiene buen internet o no quiere jugar Rocket no le gusta no se pediría pero bueno pues ya nos vamos regístrense a Football Team no lo olviden es completamente gratis pueden crear su propio equipo y tener una un equipo bastante bueno pueden hacer su grupito de Watts con todos sus amiguitos ahí su pinche equipín pueden poner el escudo personalizado obviamente la imagen de su board también pueden poner la dorsal la 10 obviamente está bueno aunque ya no nos hemos metido tú tienes como 20 años que no te metes pero si yo no lo metí por el cacaquim y me dio hueva pero bueno ya nos vamos Petrín ay lo que va ay jeje va ay Dios mío me duele el huevin ay que traes hasta te diga me duele el huevin lo que este video es patrocinado por footballteamgame.com un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor fútbol manager emocionantes retos te esperan en las ligas online únete y crea tu propio equipo mejora tu estadio elige a tus jugadores personalízalos y entrénalos además abre paquetes para coleccionar artículos mejorarlos e intercambiarlos y así aplastarás a tus rivales regístrate siguiendo el link en la descripción invita a tus amigos y consigue recompensas espectaculares footballteamgame.com solo faltas tú